Música Nos trasladamos aquí al barrio Bendición de Dios donde tenemos aproximadamente unas 500 familias afectadas por esta ola invernal entonces hemos estado como muy pendiente dándoles todo el apoyo que necesiten en ese momento tenemos una carpa para que ellos puedan recibir los primeros auxilios vamos a tener médico permanente, vamos a tener unos por parte de la ESE los servicios de vacuna para que los niños puedan cumplir, tener todo, tener completo su esquema de vacunación y en los adultos queremos también aplicarle la fiebre amarilla Pues le damos gracias a Dios porque prácticamente el agua nos dejó desmarcada, todo se nos dañó pues es una bendición que nos traigan a un mercadito y se acuerden de nosotros Agradecemos al alcalde y a la doctora, a la primera dama que se haya acordado de nosotros que nosotros también existimos, somos seres humanos a pesar de que de las inclemencias del tiempo pues nosotros por necesidad estamos acá que por necesidad entonces buscamos nuestra forma de cómo construir nuestro rancho La recibo con mucha alegría, con mucho entusiasmo ya que el alcalde se acorda de nosotros estamos regalos que nosotros nunca los esperábamos porque de todas maneras si estamos mal porque no podemos trabajar La recibo, tengo el culto de corazón porque es una ayuda buena para nosotros que estamos llevadas aquí toda nuestra humedad, aquí estamos muy mal porque se nos mete mucho el agua y perdimos las cositas Gracias de Dios porque la ayuda no dejó nada más que barro y mugre porque todo se lo llevó el agua, el mercado, todo, y mi esposo como trabaja mensualmente pues le pagaban el 20 y hasta el 20 el otro menos venimos al mercado Yo le recibo el mercado y muchas gracias, que Dios lo bendiga por hacerme esa pequeña ayuda Con muchas bendiciones porque estamos muy necesitados aquí, mami, por lo que pasó en la ola del sábado Se le da muchas gracias a la primera dama y al alcalde por estas bendiciones Le agradecemos a la administración por hacer su presencia y traer a la comunidad en el momento requerido cuando ellas quieren verdaderamente las ayudas y eso es lo que se trata, que estemos unidos para seguir adelante en la administración Sí, la alcaldía nos ha enviado una ayuda y eso lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesús